Felicidad, yo te he encontrado más de una vez en mi camino Pero al tender hacia ti, el ruego de mis dos manos has subido Dejando en ellas tan solamente, cual una dádiva, cautivo Algún mechón de tus cabellos, o algún girón de tus vestidos Tanto mejor fuera no haberte hallado nunca en mi camino Por ser tu dueño siento a veces, que no soy dueño de mi mismo Toda esperanza es un engaño, todo deseo es un martirio Felicidad, te vi de cerca, pero no pude hablar contigo Ya voy sintiéndome cansado, cuando en la orilla del camino Me siento a ver pasar a muchos, que hacia ti vayan, cual yo he ido Tal vez te atraiga mi reposo, mi displicente escepticismo Mi resignada indiferencia, mi corazón firme y tranquilo Y pasa a paso a mí te acerques, sin que yo llegue a percibirlo Y al fin, sentándote a mi lado, hablarme en pieces, buen amigo ¿Será mejor el no buscarte? ¿Será mejor el ser altivo en la desgracia y no sentirse juguete vil de tus caprichos? Dios, yo solo sé que cuantas veces, con más afán te he perseguido Más fácilmente, hacia más lejos, más desdeñosa hubierte visto Yo solo sé que cuantas veces, tornó perfil un sueño mío Felicidad, te vi de cerca, pero no pude hablar contigo